esta es la introducción en el demo del juego voy a ir adelantando poco a poco antes de iniciar el video para que vean como es y le vamos a dar aca todo para que nos vamos directo con el largo de la entrada y aquí abajo podemos ir adelantando si queremos que vaya mas rápido o no al final de la lucha y este que es el numero 6 aca arriba saludo comunidad del mundo virtual bueno acaban de sacar otra bueno ya esto fue hace 11 horas que sacaron un post sobre algunas modificaciones que hicieron sobre el aero de el token walk que iniciará el día 13 de julio ok no voy a leer todo el texto voy a hacer una pausa en las partes más importantes que considero yo la más importante y las que entendí ok fíjense que acá nos dicen que tuvieron que ajustar lo que anteriormente habían mencionado sobre unos puntos que van a tener cada pack que iba a contar para el aire ya eso no va a ser así pero igual se mantiene la importancia tanto del pack raven como el pack satur ok valdrán más puntos en el aire que lo que son los web alfa ok y los paquetes de recompensas que son otra cosa seguimos bajando y dice go hydro explicado ok nos hablan que ahora van a ver como unas pool de distribución del token walk ok el paquete alfa va a tener su público en 9.93 por ciento el paquete saturno va a tener su pool que es el 11 92 por ciento el pac o el paquete raven va a tener su público es el 11 92 por ciento y los paquetes recompensa de la venta general que va a ser para el cuarto trimestre de este año ok que es 63 23 por ciento el aero del token walk va a durar específicamente 365 días y dice lo que significa que las recompensas diarias mínimas para un solo día son 164 mil 383 token walk la distribución a cada categoría de las que mencioné anteriormente se verá de la siguiente manera nos dicen que en el paquete alfa se entregarán 16 mil 329 toques en el paquete saturno se entregarán 19 mil 595 toques en el paquete raven se entregarán 19 mil 595 toques y el paquete de recompensas de ventas generales se entregarán 108 mil 863 toques nos muestran que el primer día del aero habrá una circulación de los siguientes para fíjense que tenemos la circulación y tenemos el total actualmente de paquetes alfa se han acuñado 29 mil 379 queda un restante todavía de 30 mil que es lo que van a vender con el token walk porque la única manera de comprar en esa venta general va a ser con este token no van a aceptar hay no van a aceptar hvd no van a aceptar ningún otro token que no sea el token de este juego que el token walk que su aire empieza a partir del 13 de julio ok como pueden ver en lo anterior todavía hay bastantes paquetes para distribuir tanto en el alfa como en la recompensa como se mencionó anteriormente no queríamos distribuir toda la recompensa a los titulares actuales y en cambio crear un aero que atraiga a los nuevos titulares que va a destacar que cuando ellos vendan estos paquetes va a haber una distribución a los que compraron los paquetes con los toques de recompensas así como lo hicieron con la última preventa que pase como dos días atrás ellos distribuyeron 10 mil toques a los que participaron en esa preventa igualmente van a hacer con estos 40 mil toques que están acá que son paquetes de recompensas entonces al considerar esto hemos decidido distribuir la recompensa sólo en relación con la cantidad de paquetes escúchese bien la cantidad de paquetes que se hayan acuñado alguna vez esto significa que en el primer día del aero esta circulación estará en circulación al 28 70 por ciento de la recompensa total por lo tanto sólo se distribuirán 47 mil 186 toquen walk el primer día y aquí entra algo muy particular que está en este texto que nos dice que si sabemos que actualmente 29 mil 379 paquetes no están disponibles en las cuales de los usuarios ya por lo menos la mitad tuvo que haber sido abierta ok y los paquetes abiertos no van a contar para ese aire tiene que estar el paquete en tu wallet para que participe en la pool de la entrega de este toque vamos a buscar esa parte por aquí rapidito aquí dice esto es específicamente importante para los paquetes alfa ya que las recompensas máximas se acumularán en el grupo hasta que se acuñen más paquetes ok en el fondo de recompensas máximos serían 7 mil 995 toque walk y el saldo restante se transfiere para aumentar el fondo de recompensa total para el día 2 ok la única pool que no se va a entregar en su totalidad va a ser la de los paquetes alfa ya que si actualmente la entrega diaria son 16 mil 329 por los 60 mil para que hay ok que no los hay todo acuñado solamente está acuñado los 30 mil y quiere decir que la mitad de los 16 mil 329 es lo que se va a distribuir a diario y el resto que son 7 mil 995 se van a acumular para cuando se acuñe los 30 mil restantes ok y más abajo nos dice adelantando las recompensas del primer día a continuación se metró una tabla que muestra información sobre cuántos toques se lanzarán desde el aire para cada tipo de paquete atento la asignación del pack alfa ya que verá que los toques se acumularán y seguirán acumulando hasta la venta general ok no hacen nos dicen que tengamos hincapié ok que verifiquemos bien la cantidad que está en los toques alfa si vemos acá los paquetes alfa tienen un 9,93 por ciento son un total de 60 mil y apenas en circulación hay 29 mil 379 de los cuales mínimo el 50 por ciento ya fue abierto ok y ese 50 por ciento ya no va a participar sino que ese 50 por ciento pasa a conformar recompensa de lo que sí tienen paquete o que dice o sea que la recompensa va a ser más alta según lo que he entendido y espero que ustedes me estén entendiendo entonces el día uno se va a distribuir 16 mil 329 pero el día 2 ya solamente se va a distribuir 7 mil 995 que corresponde a la cantidad que hay en circulación y el restante se va a acumular para las recompensas cuando se acuñe el total de los paquetes ok el saturno si se va a distribuir completa la cantidad de toques en que son 19 mil 595 tanto el primer día como el segundo día y el resto de los días el toque en raven igual 19 mil 595 el primer día e igualmente el segundo día y el resto de los días y el premio de la distribución de la compra general la recompensa de la compra general que es la que falta de los 30 mil pack de alfa son un 66 23 por ciento que aún no se va a distribuir porque no hay ningún pack creado de recompensa eso va a ser en el cuarto trimestre y aquí nos muestra un ejemplo de una cuenta particular de uno de los miembros que trabaja con el equipo de web de lucha libre nos dice que en los packs alfa él va a sacar 88 toques en los saturno va a sacar 580 toques en los raven va a sacar 870 toques y va a tener una ganancia diaria en total de 1.539 toques web ok una cosa interesante para recordar es que mul tiene 383 paquetes saturno ok por eso está sacando esta cantidad que tiene aquí y más del doble de raven como 860 paquetes que está sacando casi un token por paquete pero sólo tiene un 50,1 por ciento de la ficha por tener más del doble de paquetes esto se debe a que se han quemado 7 mil 319 paquetes saturno quiere decir que lo han abierto de los 20 mil y sólo 257 paquetes de raven se han quemado de los 20 mil ok solamente se han abierto 257 paquetes de los 20 mil disponibles que ya están en circulación lo que hace que los paquetes web saturno sean más valiosos para los titulares ya que hay menos en el grupo quiere decir que los paquetes saturno van a tomar más valor en el mercado ya que hay menos en circulación porque ya se han abierto mucho quiere decir que si habían 20 mil y se vieron 10 mil ahora hay 10 mil disponibles y estos 10 mil disponibles se van a distribuir la pool de 19 mil 595 y cada vez que habrán un paquete la ganancia de ese paquete se va a distribuir a los paquetes que aún permanecen cerrados y cada día y cada día y cada día que vaya pasando del año va a ir aumentando la ganancia para los que aún tienen sus paquetes en la cual es por eso es recomendable no abrir los paquetes hasta que este año de 365 días termine ok en la recomendación pero si el juego inicia obligatoriamente te van a hacer que abras paquetes y esto va a aumentar la ganancia de aquellas personas que tienen muchos paquetes y aún no lo van a abrir ok entonces dice hicimos pequeños cambios en la forma en que se funcionará el aire pero creemos que no sólo es una forma más justa de distribuir sino que también aumentará el aire individual de una persona en comparación con el método anterior si posiblemente los lanzamientos aéreos del juego comenzarán exactamente una semana después del anuncio de esta publicación ok y la única forma de comprar paquetes de venta general que va a ser el cuarto trimestre para obtener paquetes recompensas de venta general quiere decir que tú vas a participar en la compra los 30 mil paquetes pero luego va a haber una recompensa de paquetes que son 40 mil en total que se va a distribuir en todas esas personas que lograron comprar entre los 30 mil paquetes vamos a ver cómo están los precios en el mercado tanto el pack saturno como está el pack alfa y el raven le damos acá al saturn y vamos a ver que actualmente tiene un precio de venta de 14.9 hay 14.9 hay quiere decir que ya tomó valor porque es uno de los que va a tener mucho más importancia y mucha más ganancia en token walk ok vamos a buscar ahora el otro que es el alfa que aún todavía faltan 30 mil piense que éste vale 4.1 hay cada uno esta persona está vendiendo 12 está vendiendo 417 y vamos a buscar él raven que fue el que dieron como recompensa por la compra de la participación en el pack este también tiene un valor alto ya fíjense que tiene 12 hay esta persona está vendiendo a 12 hay cada pack porque porque el toque en el pack grave y el pack saturno ya fueron acuñados en su totalidad el único para que no ha sido acuñado es el alfa que faltan todavía 30 mil y el de recompensa general que todavía faltan 40 mil bueno es todo lo que queremos traer esta actualización cualquier pregunta me la deja en los comentarios el vídeo hasta luego todo por hoy comunidad me despido y como dice mi hija sus clientes vienen a la campanita va a estar notificado cuando yo suba un nuevo vídeo chao ya lo dijo hasta luego